Compañero Chávez, compañeros diputados y diputadas de esta decimosexta legislatura, compañeros que nos acompañan también en el auditorio. Hay encuestas nacionales y locales que nos dicen que el problema más importante que tiene la sociedad en este momento es la seguridad. En segundo lugar, está el tema de la salud por el asunto de la pandemia y sus propias consecuencias. Y el tercer problema es el asunto del impacto económico, del desempleo que vive el pueblo de México. La verdad es que teníamos una información, un dato de que teníamos 60 millones de pobres ahora con este tema de la crisis múltiple económica, sanitaria y climática, más la corrupción y la impunidad que todavía siguen imperando, pues vamos a ir a 70 millones. Yo creo que no se debe tomar como una ofensa el hecho de que se le hagan exhortos a cualesquier funcionario del gobierno del Estado. Al contrario, es preocupación y ocupación del Poder Legislativo para ayudarles a hacer coadyuvantes en la solución, en el tratamiento y solución de los conflictos. En este caso, pues yo sí creo, ¿verdad?, que no tenemos por qué oponernos de hacerle un exhorto al fiscal para que analice la conflictiva interna que tiene con sus propios trabajadores. Inclusive, nosotros como Poder Legislativo debiéramos ofrecernos, no sólo a través de la Comisión de Justicia, sino en mi caso, que yo soy el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, yo estoy dispuesto a ser coadyuvante, sentarme con el fiscal, sentarme con los trabajadores que reclaman sus derechos, hacer un análisis puntual en el sentido de si efectivamente se están violentando sus derechos económicos, salariales, laborales, sociales, profesionales, porque son padres de familia, porque son trabajadores que también tienen, yo pienso, como instrumento sagrado para la sobrevivencia, el empleo y el salario. De veras que tocar el salario ahorita de cualquier trabajador es un atentado muy grave a los derechos humanos. Entonces, sí, sí sería bueno, yo no tengo la menor duda que vamos a aprobar para que este acuerdo se ratifique de urgente y obvia resolución, pero sí sería bueno hacerle también un llamado a los trabajadores que están resistiendo esta situación y a través de una comisión de diputados representativos de los distintos partidos políticos o fracciones legislativas, armar una mesa de trabajo, hombre, o sea, yo sí creo que esa es la salida. La salida es el diálogo, la salida es el respeto, la salida es el tratamiento de los conflictos y darles solución. En razón de eso yo creo que no tenemos ningún problema al respecto, no debiéramos tener ningún problema. Ahora, el tema que aborda nuestra querida compañera Presidenta de la Comisión de Justicia, yo también estoy de acuerdo, hay que ver si el tema presupuestal que vamos a autorizar ante la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos que se nos presentará por parte de los ayuntamientos y de los poderes en el Estado y del propio gobierno del Estado con sus entidades respectivas, hay que revisar puntualmente si este presupuesto está siendo direccionado a donde debe ser direccionado. Yo por eso estoy planteando el presupuesto participativo. ¿Qué quiere decir esto? Que los sectores directamente o actores directamente involucrados participen con sus propuestas. Porque yo no tengo la menor duda que el fiscal está arrastrando el lápiz, está haciendo su presupuesto, se lo va a presentar a Cefiplan, Cefiplan nos lo va a presentar a nosotros, pero también habría que ver si lo que está planteando la propia fiscalía responde y corresponde a las necesidades que tiene en este momento. Porque las denuncias que hay, compañeros, dicen que cuando el río suena, agua lleva, también hay que investigarlas. Si hay corrupción en la fiscalía, bueno, pues el primero que debe denunciar la cese fiscal es el responsable de sanear su institución. Esa es la verdad. Entonces, los legisladores, los diputados de esta decimosexta legislatura debemos ser coadyuvantes de atacar esa corrupción que pueda haber en nuestras instituciones, sobre todo las responsables de la seguridad en el Estado de Quintana Roo. Yo, la verdad, no tengo diferencias con la diputada Lili. Si su preocupación es que haya un presupuesto suficiente, la preocupación nuestra es de que ese presupuesto suficiente también sea eficiente y se direccione a donde deba direccionarse para y por la seguridad de los quintanarruenses. Entonces, yo, la verdad, no creo que tengamos que oponernos a este exhorto. Al contrario, debiera salir por los 25 diputados a favor. Por eso, ¿eso qué señal mandaríamos? Que estamos preocupados por la seguridad de los quintanarruenses, que estamos preocupados porque las instituciones de seguridad en el Estado funcionen con eficiencia y, además, con honradez, con honestidad. Yo, la verdad, pienso que el fiscal debe estar preocupado y si sacamos un exhorto donde nos proponemos como coadyuvantes para resolver el problema, le vamos a ayudar. Esa es la verdad. Y si los trabajadores también se incorporan para verter sus opiniones, le vamos a ayudar. Ese es el asunto, compañeros. Entonces, no generemos debates antagónicos donde no existe ningún antagonismo, porque aquí nos debe unir la preocupación de que los quintanarruenses tengan instituciones y servidores públicos honrados. Es cuantos.